Me gusta ver cuando bailas Me gusta ver cuando pensas en armas No ves que estoy cansado de esperar Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Y el tiempo va calmándome Los días van tan rápido que no los ves Después de jugar sin trampas a este juego no Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Quiero llevarme este momento A todas partes y documentos Y voy buscando algún pretexto Para soltarte y no lo encuentro Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Con día No entes Me desbordaron las cicatrices